Hoy preparamos esta deliciosa tarta de queso El primer ingrediente es un queso crema de sabor suave y ácido que se produce en Lugo y que yo uso un montón porque es muy versátil El segundo, un queso zamorano elaborado y curado en Zamora a partir de ovejas churras y castellanas que me lo como a pellizco Además vamos a usar huevos, azúcar, galletas un poco de mantequilla derretida y leche Y vamos a comenzar por triturar las galletas Podéis hacerlo a mano o podéis hacerlo usando un robot de cocina Lo importante es que queden totalmente desmigadas Cuando las galletas estén trituradas las pasamos a un bol y mezclamos con la mantequilla derretida Esta va a ser la base de nuestra tarta Antes de volcar la masa de galletas sobre el molde colocaremos en su interior un papel de horneado que habremos mojado para que se ajuste bien al molde Cuando el papel esté bien ajustado volcamos la masa de galletas y mantequilla y con una cuchara cubrimos bien todo el fondo del molde Cuando esté listo nos lo llevamos a la nevera mientras preparamos el relleno Ahora vamos a rallar el queso zamorano y cuidadito que no vale comerse ningún trozo no se hace falta todo en la tarta Cuando lo tengamos rallado en un cazo pondremos la nata líquida y el queso Hay que calentarlo hasta que el queso esté completamente disuelto Una vez el queso haya desaparecido y la nata huela a gloria bendita lo volcaremos sobre un tazón para dejarlo enfriar Mientras en un bol grande batimos el queso crema que va a hacer que nuestra tarta tenga una textura increíble Añadimos el azúcar Y cuando la azúcar esté incorporada añadiremos la mezcla de nata y queso Ahora es el turno de los huevos Hay que añadirlos uno a uno asegurándonos de batir bien antes de añadir el siguiente A mi me gusta cascar cada huevo en un tazón antes de incorporarlo a la mezcla de la tarta Ahora que tenemos el relleno listo sacamos el molde de la nevera y con ayuda de una espátula volcamos el relleno sobre el molde Horneamos 30 minutos a 210 grados Pasado ese tiempo apagamos el horno abrimos la puerta y dejamos que la tarta se enfríe ahí Y mirad que pintaza Una deliciosa tarta hecha con quesos de aquí quesos que podéis descubrir en Esqueso.es junto con otro montón de quesos nacionales que te van a hacer la boca agua como esta tarta de queso de hoy Y ahora solo me queda pediros que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya que compartáis la receta para que más gente pueda verla y que me dejéis vuestro me gusta Nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Un beso!